A seis meses de que se lleven a cabo los comicios generales, el panorama sigue siendo sombrío. Y es que los entes electorales no han cumplido con las expectativas esperadas y las malas prácticas del fraude y tráfico de credenciales persisten. Situación que preocupa, expresa Mauricio Díaz Burdet, coordinador del FOSDE. Todavía estamos a tiempo de hacer una modificación, no solamente en el tema legal, sino que también en el tema ético, en el tema de la transparencia, y que aquellas personas que cometieron un delito en las mesas o en cualquier lugar que lo hayan cometido, también les pueda caer todo el peso de la ley. Garantizar que el proceso electoral de noviembre sea transparente es un reto y una preocupación constante, refiere el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández. Que el proceso electoral se desarrolle de manera transparente, de manera justa, que el Consejo Nacional Electoral, a partir de los resultados que se dieron en las elecciones primarias, pueda corregir todo eso, que los políticos saquen sus manos. Por su parte, el sociólogo Pablo Carías considera que el Consejo Nacional Electoral debe hacer una auditoría del proceso primario a la brevedad y tomar decisiones en base a lo que este estudio revele. Lo hecho, en términos de fraude, que es tan voluminoso, da lugar para que se pueda cancelar ese proceso electoral. Analistas sostienen que aún se está a tiempo para evitar que sigan arrastrándose las malas prácticas del pasado y que el fantasma del fraude desaparezca. Pero sin compromiso y voluntad política, difícilmente se lograrán cambios, expresaron. Desde Sciopa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informó de Llerita.